Durante más de una hora estuvo cerrada la estación de Transmilenio de Ricaurte por un simulacro de evacuación sobre emergencias de gran impacto que buscaba sensibilizar a la ciudadanía. Con una explosión controlada se realizó el simulacro en Transmilenio. A muchos de los usuarios los sorprendió el fuerte estruendo. Lo más fácil es improvisar, pero cuando nos preparan ya estamos capacitados para reaccionar, no solamente para uno sino para nuestras familias. Me parece excelente la iniciativa. Hoy simulamos la explosión de dos artefactos que uno de ellos da positivo, sospechosos que se dejan en los túneles. Transmilenio cuenta con más de cuatro túneles que están totalmente llenos y tienen una alta circulación. Transmilenio informó que el sistema cuenta con todos los protocolos para garantizar la seguridad de los usuarios. Pero los ciudadanos saben qué hacer en caso de una emergencia. Uno no sabe qué hacer en estos momentos de emergencia, pero hace falta tener en cuenta para seguir las indicaciones, porque uno lo que hace es salir corriendo. Las estampidas, los explosivos, el riesgo químico, quedarse sin agua. Entonces creo que sí tenemos que estar pendientes de eso de los simulacros para que nos ayude a manejar mejor los riesgos. Algunos se vieron perjudicados con el cierre de la estación. Debían hacerlo, no eran laborables hermanos, vamos nosotros, mire yo vengo caminando allá, voy a perder el transbordo, ¿cierto? Le di la vuelta no sé cuántas cuadras y llego aquí tampoco, pero no han avisado ni nada. Tenga en cuenta que ante un aviso de una emergencia dentro del sistema, lo más importante es no correr y seguir las indicaciones de los funcionarios de Transmilenio y organismos de socorro. ¡Gracias!